y bueno, este es otro laboratorio que vamos a hacer el laboratorio 5 el tema del laboratorio 5 el título lleva determinación del peso equivalente del zinc el objetivo general de este laboratorio es el siguiente yo debo determinar el peso equivalente mediante los cálculos estequiométricos mediante los cálculos estequiométricos ahora, el fundamento teórico como este fundamento teórico es importante que ustedes lo sepan hacer o sepan el fundamento para que podamos desarrollar la experiencia acá la parte más importante es la estequiometría porque la estequiometría estudia la relación de masas con lo que se combinan los elementos es decir, la estequiometría juega un papel muy importante en la química ustedes lo van a ver en el transcurso de la materia ahora pasamos al peso equivalente como pueden ver el peso equivalente es igual al peso molecular sobre un factor sobre un parámetro este parámetro varía depende de la naturaleza de la sustancia si esto es un metal por favor suavio si este es un metal sería por la valencia si es un ácido sería por el por el por el número de de hidrógeno y así es un factor que se va a ocupar ahora los pesos equivalentes estándar de referencia son los siguientes para el hidrógeno el peso equivalente de referencia va a ser igual a uno para el oxígeno va a ser igual a ocho y para el cloro va a ser igual a treinta y cinco coma cinco estos son los equivalentes estándar de referencia que vamos a ocupar ahora pasemos al siguiente el peso equivalente o el equivalente gramo un equivalente gramo es igual a un peso equivalente el peso equivalente es igual a la a la masa sobre el equivalente gramo si de esta fórmula yo despejo el equivalente gramo acá como está dividiendo va a pasar a ese extremo a multiplicar y este peso equivalente como está multiplicando pasaría acá a dividir así que la fórmula del equivalente gramo es igual a la masa sobre el peso equivalente ahora es muy importante que sepan esto la ley de los equivalentes gramos nos dice lo siguiente en una reacción se cumple la siguiente ley el equivalente gramo de la sustancia A es igual al equivalente gramo de la sustancia B y esto va a ser igual al equivalente gramo de la sustancia C igual al equivalente gramo de la sustancia D por eso lo puse en cuadro porque es muy importante que sepan ustedes ahora sabemos que el equivalente gramo a que es igual era igual a la masa sobre el peso equivalente si yo si yo pongo despejo acá en vez de poner equivalente gramo voy a poner la masa sobre el peso equivalente entonces voy a tener esta fórmula la masa de A sobre el equivalente gramo de A es igual a la masa de B sobre el peso equivalente de B y así nace esta pequeña fórmula ¿no? pasemos al siguiente la presión hidrostática el concepto ustedes lo pueden averiguar lo que más importa que ustedes sepan de esto es la fórmula yo puedo encontrar de dos maneras la presión hidrostática una manera sería por la densidad del agua multiplicado por la altura del agua dividido sobre la densidad del mercurio ¿no? esta es una fórmula que puedo encontrar yo la presión hidrostática otra manera sería hacerlo por por simple lógica digo que una atmósfera de presión va a ser igual a 10,33 metros de agua yo puedo encontrar la presión hidrostática de dos formas por esta fórmula o por esta deducción sabiendo que una atmósfera es igual a 10,33 metros de agua ahora yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio esto es muy importante que ustedes sepan este factor de conversión una atmósfera igual a 760 es muy importante amigo para el que no lo sepa de Estri es ahora lo puede apagar antes que lo bote y también es el que últimamente estaba con Soto en la fía de Ruso y nos ayudaba en la fía ahora la ley de Dalton ¿qué nos dice la ley de Dalton? nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales es decir la presión total de B la presión total va a ser igual a la suma de la presión de A más la presión de B eso más que todo nos dice la ley de Dalton ahora pasamos al siguiente ahora se paralizó la pantalla creo quedó sat ¿se ve mi pantalla? se paralizó les voy a mostrar un video para que ustedes puedan verlo lo que se hace la experiencia si estuviéramos en un semestre presencial podríamos hacer esta experiencia pero como estamos haciendo lo virtual voy a mostrar un video y ustedes quiero que aprendan porque vamos a hacer cálculos estequiométricos con este video así que tomen mucha atención al video con este video No se escucha. No se escucha. ¿No tiene audio? No. No, no tiene audio. Ahí se puede. De vuelta creo que se compartió mal. A ver. Vamos a verlo de vuelta. Para esta experiencia, el primer paso que debemos realizar es el pesado del zinc. Se llega a escuchar ahora el video, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Se escucha. En primer lugar, debemos tarar la balanza con el vidrio reloj. Una vez nuestra balanza esté en cero, procedemos al pesado del zinc. Con mucho cuidado, vertimos las granallas de zinc hasta tener una masa de aproximadamente 0,3 gramos. Teniendo cuidado de que no se nos pase ninguna partícula de zinc que sea muy pesada. En caso de que sea muy pesada, se puede retirar. Cerramos la balanza, dejamos que se estabilice para poder tomar la masa. El siguiente paso es el llenado de la probeta con agua. Debemos llenarla hasta el punto máximo para que no haya complicaciones con el aire que pueda ingresar en ella. Utilizamos una hoja de papel para poder generar una tensión en el agua y poder ingresar la probeta en la cuba o bandeja de vidrio que contenga agua. ¿Para qué? Para que esta probeta no tenga ninguna fuga de aire dentro. Como podemos ver, dentro de la probeta no ingresó ninguna burbuja de aire, que nos facilitará en la exactitud de la experiencia. Ahora debemos ingresar la manguera dentro de la probeta. Esta manguera puede tener aire. Debemos tener cuidado de que no ingrese aire a nuestra probeta. Como vemos, podemos notar que la manguera ha sido ingresada con éxito. Procedemos a que todo el zinc ingrese dentro del matraz Kitasato. Ahora debemos cerrar el matraz Kitasato con el tapón y el embudo de decantación. Debemos asegurarnos de que éste tenga un cierre hermético. Para mayor seguridad, utilizamos vaselina entre el tapón y el matraz Kitasato. Esto para que no existan pérdidas de gas en esta zona. Nuestro paso siguiente es con el ácido clorhídrico concentrado. Debemos vertir una parte de este ácido en un vaso de precipitados. Con nuestra pipeta de 10 ml, medimos un volumen de 5 ml. Este ácido clorhídrico estará en exceso. Vertimos el ácido clorhídrico en nuestro embudo de decantación. Teniendo cuidado de que éste esté con la perilla cerrada. Una vez todo listo, procederemos a realizar la reacción. El ácido clorhídrico reaccionará con el zinc del matraz Kitasato. Este ácido debe bajar por el embudo de decantación. Teniendo en cuenta que no se acabe todo. Desprenderá el hidrógeno que pasará por la manguera. Y se posiciona en la parte superior de la probeta. Desplazando el agua. Procedemos a abrir la perilla del embudo de decantación. Para que comience la reacción. Vemos como inmediatamente empieza a desprender hidrógeno que reacciona del ácido clorhídrico y el zinc. En la probeta podemos ver como se posiciona el gas del hidrógeno en la parte superior desplazando el agua. Nos aseguramos de que todo el zinc en el matraz Kitasato reaccione por completo. Es importante aclarar de que el ácido clorhídrico no debe bajar por completo. Siempre debe haber un excedente porque si no, nuestro hidrógeno podría escapar por nuestro embudo de decantación. Procedemos a la lectura de la altura de la columna de agua en nuestra probeta. Esta altura es aproximadamente 14.8 centímetros. También debemos tomar el dato de nuestro volumen de hidrógeno obtenido. El volumen de hidrógeno obtenido en esta experiencia es de aproximadamente 150 ml. En nuestra probeta están ejerciendo ciertas presiones. En esta parte tenemos la presión del hidrógeno. Luego tenemos la presión hidrostática del agua. Y no debemos olvidar de la presión de vapor de agua. Estas tres presiones se encuentran en equilibrio con la presión atmosférica ejercida sobre la bandeja de vidrio. Es importante que tomemos la temperatura del agua. La temperatura del agua en esta experiencia es de 24 grados. Y bien, han visto el video, ahora vamos a hacer conmigo los cálculos estiquiométricos, ¿no? Tengo problemas con esta presentación. Ya, a ver si. ¿Dónde está? ¡Qué peli! Y ahora vamos a hacer el desarrollo y la experiencia, ¿no? Ustedes han visto por el fundamento teórico y por el video, ¿qué hicimos reaccionar? Nosotros hicimos reaccionar el ácido clorhídrico, ¿con qué? Con el zinc, ¿no? ¿Y eso qué me generó? Es un pequeño esquema de la experiencia, ¿no? Eso me generó una salda. Me generó el cloruro de zinc más el hidrógeno que se encontraba, más hidrógeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer, mediante los cálculos estiquiométricos, voy a calcular cuánto es el peso equivalente del zinc. Ese es el propósito de este laboratorio, ¿no? Y bueno, sabemos que por teoría, esto lo hemos visto en el fundamento teórico, ¿no? Sé que la masa del zinc sobre el peso equivalente del zinc, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del ácido clorhídrico sobre el peso equivalente del ácido clorhídrico, ¿no? Y lo que hago es lo siguiente. De esta fórmula yo voy a comenzar a hacer los cálculos, ¿no? Cálculos estiquiométricos. Esta es la ecuación. Esto lo hemos visto en el video, lo que se hizo reaccionar, ¿no? Estos datos de acá lo hemos encontrado haciendo la experiencia. La masa se encontró con la experiencia, el volumen con la experiencia, la altura con la experiencia, la presión es una presión estándar, la temperatura, lo que nos saqué con la experiencia y la presión del vapor igual. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Yo digo que el número de equivalentes del zinc es igual al número de equivalentes del hidrógeno, ¿no? Si despejo la fórmula, yo sé que el peso equivalente del gramo es igual a la masa sobre el peso equivalente. De acá yo voy a despejar, ¿no? De esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a despejar? Yo voy a despejar el peso equivalente del zinc. Esto quiero despejar y paso a despejar, ¿no? Esto acaba de pasar acá a multiplicar y esto que está multiplicando pasaría acá abajo a dividir, ¿no? Y esto que está dividiendo pasaría a este lado a multiplicar. Y esta va a ser mi ecuación, digamos. El peso equivalente del zinc va a ser igual a la masa del zinc sobre la masa del hidrógeno multiplicado por el peso equivalente del hidrógeno. Ahora, vamos a encontrar la presión hidrostática, ¿no? ¿Cómo encontrar la presión hidrostática? Lo hemos visto en el fundamento teórico, ¿no? Yo tengo acá los centímetros de agua, ¿no? Estos centímetros los voy a llevar a metros. Una vez que lo llevé a metros, ¿qué es lo que hago? Yo sé que por teoría hemos visto en el fundamento teórico que una atmósfera era igual a 10,33 metros de agua, ¿no? Y también sé que una atmósfera era igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que hice fue una relación estequiométrica y de este lado se va a ir metros con agua con metros con agua. ¿Qué es lo que me queda? Me queda la presión en milímetros de mercurio, ¿no? Y así obtengo esto. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la fórmula para encontrar la presión hidrostática? Aparte de esta, había otra forma, ¿no? Era con la fórmula con la densidad, ¿no? Y acá vamos a ver quién quiere ganarse el punto sexta en este laboratorio. ¿Quién se acuerda de la fórmula que vimos en el fundamento teórico? ¿Aquiere igual la presión hidrostática? A la densidad del agua por la... ¿La densidad de agua por la qué? Altura, si mal no recuerdo. Sí, por la altura sobre... La densidad de... ¿Cómo era Mercurio? Creo que no recuerdo bien. La densidad de Mercurio, exactamente. Su nombre, por favor, para anotarla por participación. Daniel Ramírez. Ya. La compañía tiene puntos de participación. Ahora, sí, esa era la fórmula. Reemplazando la fórmula tenemos lo mismo. La presión es 10,889 o 10,88. Es lo mismo, ¿no? Así que sí, puedo encontrarla por esta relación o puedo encontrarla por la relación de la presión hidrostática. Es lo mismo, no altera nada. Ahora, pasemos a la siguiente. Vamos a encontrar la presión del hidrógeno, ¿no? ¿Cómo encuentro la presión del hidrógeno? Voy a encontrarlo por la ley de Dalton, ¿no? ¿Qué dice la ley de Dalton? Que la presión total era igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? De acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar la presión del hidrógeno. Ahora, si yo quiero despejar esa presión del hidrógeno, esta presión hidrostática está con signo positivo. ¿Cómo pasaría a ese lado de acá? ¿Con qué signo pasaría? Negativo. Negativo. Y esta presión del vapor de agua, ¿con qué signo pasa a otro lado? Igual. Negativo. Negativo. Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Ahora, de acá yo tengo la presión atmosférica, tengo la presión del vapor de agua y ya calculé la presión hidrostática. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar los datos, ¿no? Ahora, una vez que reemplace los datos, ustedes pueden hacer, por favor, este cálculo y me dicen cuánto les sale. Hola, ¿alguien hizo el cálculo? 716.7. Ya, así que. Sí, está bien. Si ocupo tres decimales, sale eso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo llevar esa presión a la atmósfera. Yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esto lo vimos en el fundamento teórico, igual. De acá se va a ir milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Y qué me queda? Me queda la presión en atmósfera, ¿no? Y tengo que la presión del hidrógeno va a ser igual a 0,943 atmósferas. Ahora, ¿qué es lo que hago aparte? Voy a ocupar la ecuación de los gases ideales, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Es la ecuación llamada pavorratón, ¿no? Esa ecuación. Yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular o el peso molecular de la sustancia, ¿no? Así que eso lo voy a reemplazar en la ecuación de los gases, ¿no? Pbnrt, ¿no? O como yo lo digo, una ecuación de los gases que deben memorizarse de memoria, ¿no? Ahora, yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿no? Esto lo voy a reemplazar en esta fórmula. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda la siguiente fórmula. Pb sobre masa, tanto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? De esta fórmula yo voy a despejar la masa, ¿no? Al despejar la masa, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo esta fórmula. Este peso molecular está dividiendo, va a pasar a ese extremo a multiplicar. La constante R está multiplicando, va a pasar acá a dividir, ¿no? La temperatura está multiplicando, va a pasar a este lado a dividir. Y así obtengo esta ecuación. De esta ecuación, lo que debo hacer es reemplazar los datos, ¿no? Al reemplazar los datos acá, se va a ir atmósferas con atmósfera, ¿no? Se va a ir mol con mol. Se va a ir litros con litros. Se va a ir acá, este, grados Kelvin con grados Kelvin. Y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la unidad de gramos. Por ese caso, este 0.082 es una constante de los gases, ¿no? Esta constante siempre va a permanecer, ¿no? Y así obtengo la masa del hidrógeno. Pero, ¿qué es lo que me pedía el enunciado? Lo que me pedía el laboratorio era calcular el peso equivalente del zinc. ¿Cómo calculo eso? Haciendo lo siguiente. Yo quiero calcular el peso equivalente del zinc. Y voy a hacer los cálculos experimentales. Sabemos que el peso equivalente del zinc, ¿a qué era igual? Era igual a la masa del zinc sobre la masa del hidrógeno multiplicada por el peso equivalente del hidrógeno. Y en el fundamento teórico hemos visto que el peso equivalente del hidrógeno estaba ya dado por referencia, era igual a 1, ¿no? Así que lo que me queda acá es reemplazar en la fórmula. ¿Y qué es lo que tengo acá? Yo tengo el peso equivalente encontrado por la práctica. Es decir, que es 26,905. Este peso equivalente lo hemos encontrado en la práctica, ¿no? Porque esta masa del hidrógeno lo encontré por la práctica, ¿no? Ahora, yo voy a encontrar el peso equivalente haciendo los cálculos estequiométricos, ¿no? ¿Y cómo le encuentro eso? Sabiendo que la masa molecular del zinc es igual a 65,38 gramos sobre mol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi cálculo teórico, ¿no? Yo sé que el peso equivalente, aquí era igual, en la teoría, era igual al peso molecular sobre un factor, ¿no? En este caso, como es el zinc, voy a poner la valencia y voy a reemplazar, ¿no? De acá reemplazo en la fórmula y me sale eso. Ahora, la pregunta es, ¿por teoría debería haber salido lo mismo, no? Debería haber salido que el peso equivalente del zinc, en la teoría, debió ser igual al peso equivalente en la práctica. Pero, ¿por qué no es igual acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Alguien sabe por lo menos por qué no salió igual? ¿Por algún error? Sí, puede ser, puede ser por algún error. Y acá vamos a ver, vamos a tocar el tema del rendimiento, ¿no? Ustedes van a saber en la materia termodinámica que no existe cualquier rendimiento que es al 100%, ¿no? Esto es imposible que exista, ¿no? Ahora, puede que hacer en la experiencia, pueda cometer un error, ¿no? ¿Cuál error, digamos? Capaz al cerrar, es en el video, ¿no? Al cerrar el tapón y no lo cerré bien, digamos. Bueno, otro puede ser por, a ver, podríamos ser, ¿se acuerdan que en el video al medir los metros del agua, no, eh? Hemos asumido que era 150 ml, ¿no? ¿Quién sabe que era 155, no? Ya existe un error, ¿no? Y estoy calculándolo mal, ¿ya? Pero al hacer el cálculo teórico, este cálculo está dado teóricamente, ¿no? Es muy diferente. Ahora, también puede ser por la pureza, ¿no? Hemos visto que el ácido clorhídrico tenía en el video una pureza del 37%, ¿no? Pero, ¿quién nos asegura que eso sea puro, no? Bueno, puede que alguien haya mezclado un poco de agua al ácido clorhídrico y tenga una pureza del 20%, ¿no? Así que, por eso y muchas cosas más, nunca va a ser igual el peso equivalente de la teoría con la práctica. Porque nunca trabaja con un rendimiento al 100%. Siempre va a haber una diferencia, ¿no? Es por eso que nunca va a ser un cálculo teórico igual a un cálculo experimental, ¿no? O algo en la práctica. Y bueno, con eso hemos concluido el laboratorio. Y acá en la... Una preguntita. Lo que yo quiero que ustedes hagan esto acá, Matingo. Esto hemos visto, todos estos cálculos de la presión del hidrógeno, la presión hidrostática, la masa del hidrógeno. Todo esto lo hemos calculado conmigo, ¿no? Ustedes van a copiar en su informe esto. Lo van a rellenar de acá. Y con eso se ha concluido este laboratorio, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No?